De momento vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien Primero, si no, yo no me mantelono Ala, vete Ala Vale La 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 Ay, el amar Es mi alma Lo que Lo que yo quiero A mi madre Lo que Lo que Lo que A mi lo yo Porque la llevo Tan precedente Ay, me tirí En el corazón Ay, el amar En mi alma Lo que La cama Lo yo Amén Amén Preguntarás A tu A tu Mare Preguntarás A tu A tu Mare Si es que te Dicen Que no Que mis palabras A brita Son Las que Valen Si es que te Dicen Que no Que mis palabras Son Las que Valen 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 ¡Aba! Rebato toque que la campana del odio, que la campana del odio. Rebato toque que la campana del odio, que la campanita del odio. ¡Ay, ganito, que la puedo quitar, a vivir y tan avancé en Dios! ¡Y ahora puedo, me toque que esta, a vivir y tan avancé en Dios! ¡Ay, ganito, que la campana del odio! ¡Ay, ganito, que la campana del odio! Gracias.